El Engabi, amigos y amigas televidentes, así es, más de 600 operativos se han realizado en lo que va de diciembre justamente en el distrito Manuela Sáenz. Uno de ellos se realiza aquí en el playón de la Marín y precisamente uno de los objetivos centrales es erradicar la delincuencia y ayudar con el control. Justamente sobre aquello vamos a conversar con Juan Mauricio Chacón, quien es jefe del distrito. Buenos días, cuéntenos un poquito cómo avanza este operativo. Buenos días, sí, efectivamente la Policía Nacional está desplegada en todos los sectores de los corredores seguros que les denominamos, especialmente de mayor afluencia. En este caso aquí en el playón de la Marín estamos con 30 servidores, tanto en la parte interna como externa, que hacen el control de las personas que van a subir a este tipo de transporte para prevenir el delito. De igual manera en todos los sectores la Policía Nacional ha trabajado con el diciembre seguro que ha permitido prevenir los delitos en los centros comerciales, en los corredores, en los medios de transporte, en la metrovía. Y con eso nos hemos desplegado operativamente en todo el sector del distrito Manuela Sáenz, previendo el delito y sobre todo también deteniendo a las personas y cada actividad es ilícito. Estos resultados han sido positivos ya que ha generado la disminución de algún tipo de delito en los sectores, pero sigue la Policía trabajando incansablemente para poder dar esa seguridad a todos los ciudadanos que necesitan. La Policía Nacional ha desplegado a nivel nacional los dispositivos que ha permitido la disminución del delito. Así es, justamente sobre diciembre seguro. ¿En qué lugares se están realizando estos operativos? Entiendo que son en puntos estratégicos. Diciembre seguro es un operativo de control dinámico que ha permitido poner, designar a los servidores policiales en lugares estratégicos que permiten disminuir el delito. En el caso de los centros comerciales se han puesto servidores policiales, de igual forma en los corredores, en las escalinatas hacia el panecillo y el patrullaje preventivo en todos los barrios que ha logrado disminuir el delito. Todo el dispositivo está unido para fortalecer la seguridad en todo el centro histórico. Así es, y ahora mismo justamente ya lo vemos en pantalla, son algunas personas que llegan aquí a la estación y se les hace un chequeo a ver qué nomás tienen, qué resultados han tenido. Bueno, hasta el momento hay el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización que portan los ciudadanos. De igual manera encontramos objetos punzantes, cuchillos también, que permiten a ellos de alguna manera a las personas que están trasladándose en este medio público, son abiertas las carteras, las mochilas cortadas y de ahí les traen las pertenencias. Por eso la policía en forma preventiva está decomisando, porque con este tipo de armas blancas no hay la detención, si hay la acción administrativa por parte del municipio. Por eso se ha coordinado con ellos, estamos trabajando en conjunto, pero sin embargo siguen las personas portando este tipo de objetos que pueden causar algún tipo de delito o lesión contra alguna víctima. Finalmente, ¿cuál sería la recomendación a las personas? Estamos a días de cerrar el año, seguramente hay eventos, reuniones. ¿Cuál es esa recomendación a la ciudadanía? Primeramente, que la ciudadanía confíe en la Policía Nacional. Estamos trabajando fortalecidos en este diciembre seguro. Tenemos la capacidad operativa para controlar los delitos y de igual manera para brindar esa seguridad. A los ciudadanos que visitan el centro histórico por la gran aglomeración de personas, más de 120 mil personas diarias que vienen al centro histórico, les recomendamos que las mochilas pongan adelante, las carteras siempre estén pendientes, que compren las cosas en lugares regulados, como son almacenes. De igual forma, que no acepten ningún tipo de documento o papel de personas que les tratan de escopilinar. Y los niños, sobre todo los niños también, que les tengan siempre supervisados para que... Hemos tenido aquí eventos en los cuales se han perdido por la gran afluencia de personas. Siempre ellos deben estar cuidados. Y con esto la Policía fortalece. En caso de haber algún delito, estamos presentes. Vamos a acudir inmediatamente. Confíen en la Policía Nacional este diciembre seguro y la Policía ha hecho todo su despliegue para esto. Así es. Muchísimas gracias. Le agradecemos. Y justamente lo que les comentábamos, estos forman parte de los 600 operativos que ya se han realizado en este mes de diciembre como parte de la iniciativa Diciembre Seguro. Recordemos las recomendaciones de la Policía Nacional. En caso de que usted visite lugares con mucha aglomeración de personas, hágalo con mochilas pequeñas. Siempre esté pendiente de sus cosas y no descuide a los menores de edad que lo acompañen. Es la información que les contamos a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 7 minutos. Ustedes continúan con más en Estudios. Buen día.